vamos llegando a plaza méxico entrando a la plaza ahí está el ángel de la libertad aquí vamos a estar un buen rato está el ángel de plaza méxico mira nomás ya están nuestros amigos aquí esperándonos ok llegamos aquí nos vamos a parquear afuera de el gallo giro aquí los esperamos ok voy a estar aquí primero vamos a entrar a agarrar un champurradito y un pan dulce un pancito y ahí pues ya vamos a abrir la cajuela y aquí lo vamos a esperar un ratito ok ya nos bajamos del carro y vamos a entrar aquí con mis compas del gallo giro ok gente vamos a ver aquí oh mira esas tortitas que ricas un panecito dulce con un champurradito el torres dice que quiere un pancito mira nomás esas están en ricas mira estas torres wow mira las agüitas frescas esta es pal torres una chocolate chip esa es queso con mermeladas ah con chitas también caras ok mi compas entonces aquí los esperamos afuera del gallo giro mientras que ustedes llegan nos vamos a echar un champurradito y ya que anda por acá pues se viene y se abre una tortita mira nomás que delicia qué tipo de carne es eso ya órale agogadita eh pierna pierna cachete y muslo pierna cachetito y muslo stop se viene aquí con mis compas del gallo giro un saludo a todos por allá